Y bueno, vamos hasta Chihuahua, desde allá nos reporta, como siempre, detalladamente, nuestro compañero Francisco Javier Carmona, adelante, te escuchamos Francisco Javier. ¿Qué tal Alejandra? Muy buenas tardes. Mira, me encuentro aquí en el centro histórico de Ciudad Juárez, donde todavía vemos a mucha gente deambulando por sus diferentes calles y avenidas de aquí de este centro histórico. Esta mañana la Secretaría de Salud dio a conocer las cifras oficiales de lo que ha pasado aquí en el estado de Chihuahua con el COVID-19. Y déjame decirte que siguen aumento los fallecimientos, desafortunadamente, ya casi alcanzan 100. Se reportan hasta este día 92 personas que han fallecido por COVID-19 aquí en el estado de Chihuahua y 521 casos positivos. Pero de todo este universo, bueno, 75 han fallecido aquí en Ciudad Juárez y 357 casos son positivos aquí nada más en Ciudad Juárez. Y dentro de todo esto, lo bueno es que se han recuperado 38 pacientes, 19 de ellos aquí en Ciudad Juárez. Así que por esto, porque siguen aumentos los casos de COVID-19 en nuestro estado y particularmente en la región fronteriza, las autoridades, tanto del municipio como del estado, han endurecido pues un tanto las acciones para tratar de disminuir la posibilidad de contagiarse de coronavirus aquí en la región fronteriza. Por lo pronto, bueno, insistirán en que los autobuses de pasajeros pues transiten nada más con 30 pasajeros en cada viaje. Los automóviles podrán transitar nada más con dos pasajeros, el conductor y un acompañante. Y esto pues para que disminuir la movilidad en toda la ciudad. Aquí en el Centro Histórico, Ale, te voy a mostrar algunas imágenes muy rápidamente, donde todavía vemos a mucha gente, pues, parecen vacaciones. Hay algunos que caminan sin necesidad por aquí, por el Centro Histórico, vienen a realizar algunas compras, pues, que realmente no son necesarias, cosméticos, en fin, algunas cosas que se venden aquí en el Centro Histórico. Muchos negocios permanecen cerrados todavía y lo triste de esto es que todavía vemos a niños que los traen sus papás aquí en las calles del Centro Histórico de Ciudad Juárez. Y esto, pues, es realmente, pues, preocupante para las autoridades porque, pues, esto puede provocar serios problemas de salud, sobre todo, pues, para los niños, Alejandra. Así es, promueve la propagación del virus, el SARS-CoV-2, el COVID-19. Gracias, Francisco Javier. Ojalá y el panorama ya en Chihuahua, pues, sea distinto en unos días. Estaremos muy pendientes contigo. Y escuchen miembros de la sociedad. Gracias, Francisco Javier.